¡Hola Freddy! ¿Dónde andamos ahora? En Los Álamos, venimos a saludar a mi compa Juanito aquí a Los Osteones. Fíjate nomás, aquí con el compa Juan. ¿Dónde nos encontramos en Los Salamitos? Aquí en Los Mochi Sinaloa. En la esquina del tronque con el 9 de diciembre. Por la tercera mochito por los bancos, una pura esquina. ¿Y qué nos vas a preparar Juan? Pues aquí tenemos patita y... Tenemos este... Échalo, échalo ahí. Una media, una combinada. Ándale. Ya se las hacemos, pues. Bueno, ahorita Los Osteones en su punto, la verdad. Sí. Ya cuánto tienes aquí, en el punto este, Juan? Cuánto tienen aquí? Yo ya tengo rato que te he visto por acá. Tenemos más de 20 años vendiendo en esta área. Más de 20 años ya? Unos tan fleve, ¿no? Unos tan fleve, ¿no? Ajajajajajaja. Yo apenas gateaba, dijo el otro, cuando el Juan ya vendía. Oye, entonces Nadie te va a decir cómo se abren, ¿verdad? Hay diferentes Estilos, pero... Aquí tienes un Estilito Están de calidad ahorita lo peor ¿Tú sabes abrir opciones? No, hombre, nunca he abierto nada Ni las patas, ni las otras Estamos hablando de las patas Ah, bueno, pues Ya te andas albureando solo Oye, ¿quieres agarrar power para el rato? ¿Qué rollo? Vamos a ver qué hacemos ¿Eh? ¿Qué rollo? ¿Qué chula? Era exquisito ¿A qué hora te pones aquí? ¿A qué hora empiezas a vender? Lo que pasa es que llego temprano Y pongo las mesas, las sillas Y me voy por el producto a poco A tenerlo fresco del mar Pues tengo en el agua Sí Y ya regreso como a la una Con el ocio y la pata Pero el servicio acá arriba Ya desde las once de la mañana Ya hay servicio Órale ¿Hasta las qué horas más o menos? Ahorita estamos cerrando Como a las seis de la tarde A las seis de la tarde ¿A la hora que curezca? Ya curezca, sí Órale Ya que curezca más tarde Podemos cerrar más tarde Y ahí tiene varios servicios Nada más puras patas Mira, estaba viendo allá Hay camarones ahogados Ceviche Ceviche mixto Guachiles Ceviche de camarón Campechano De todo tienen acá en servicio de mariscos Mira Tan especial No faltarían las tecatonas Pablo Pues vete por ellas Te estás tardando Ahorita estás tomando el estómago No puedo tomar Ah bueno De tu bolsa no puedes tomar Mira Oye, sí es cierto Me hagan a cruzar la calle Nomás Aquí está mi compa ¿Cómo se llama mi compa? ¿Cómo te llamas? Juan Juan ¿Es tu hijo? Es mi hijo Ándale Ya se defiende entonces Ahí la lleva Ahí la lleva Es el heredero entonces Mira Ahí está quedando O sea que Esta es media docena De patas Y parece que es una docena Es que la pata se pate Exacto Y los tiones Pues sí son Los seis Como es la media docena Los limoncitos Ah, qué limoncitos Estás listo Más Un metro de la mesa Mira Salecita Limoncito Ay, se me fue una semilla Freddy Mira ¿Les sabrás algo de eso todavía tú? A ver Un poquito Están asustaditos Mira ¿Quién te pegó? Mira Ay, papá Vamos a ver a qué sabe Vamos a ver a qué sabe Mira ¿No te antojas? Pues sí Pues te vas a quedar con el atón Porque me lo voy a comer yo solo Mira Muevecito Bien rico Muevecito ¿El producto diario entonces? Diario y diario Lo traemos del agua Fíjate A ver Ahora vamos a probar esta ¿En cuánto tienes la docena ahorita? A noventa A noventa Así como está ahorita servido Está en noventa Órale Sí Mira, Pablito Una patita A ti que te gusta Ay, se tiene que ver la boca Ay, papá Oye, yo yo también quiero Lo va a quedar queriendo Es nomás que rico A ver Ahora sí Para que me mire la La gente que a mí Sí me toca comer A ver Voy por acá Porque Dalud Me mira bien, Pablo Mucha de limoncito Pues Limoncito La salecita Y Que no falte La bichol Y va para adentro Mmm Que une También nuevecito Bien rico La bichol Este es el equipo delante La temporada de loción Ya lo van a encontrar Así vos Y este ya no va a quedar La bichol La bichol La bichol O va a estar A la bichol Mmm Las veces anteriores Estabas más La bichol La bichol Pero ya El equipo delante Ya es la temporada Bueno Cajeta Y que se vende más La pata O la opción Varía Y ya que se busca La pata Y ya que se busca La mala opción Y ya que se busca Pues traigo Bastante pata No te aburre Mira la gente A veces que Que onda Estaba desabrir Las patas Jajaja 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 Por lo que depende Quien sea Jajaja Eso Jajaja 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 Recuerden amigos Estamos por la carretera Mochis Topo en Tronque Con 9 de diciembre Aquí con el amigo Juanito Ánimo Que te parecieron Pablo No Siempre es una chulada La verdad No Ahora me toca Que grave Porque también Bueno Yo voy a seguir Tragando Jajaja Siempre es una chulada Freddy Saborear estos Manjares Del mar A tu paladar Como dice El dicho Pues invita a la gente Juan A que se dejen ir para acá Pues todos los días Me imagino Están aquí Quitamos Ahí está Y pues la gente La verdad Se deja venir para acá De ahí en sus carros Con sus bebidas Alcohólicas Si no alcohólicas ¿Verdad? Me descaímos Con un rico A ver Freddy Ay papá ¿Les sabrás algo eso? A ver ¿Verdad? 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 ¿Verdad?